La última de las mentiras de Sánchez, que efectivamente las mentiras de Sánchez tienen las patas muy cortas pero las facturas muy largas, ¿vale? Atención, el parche de Sánchez para la luz, se lo vamos a explicar. ¿A quiénes se les rebaja el IVA? ¿Vale? Atención, porque si yo quiero aplicar una rebaja del IVA es tan sencillo como Señores, el IVA baja. Fin, ya está. Una frase, bien fácil de entender, ¿no? Cuando empezamos a ver puntitos, uy, 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 empiezan las trampas, ¿vale? Contratos de hasta 10 kilovatios, por encima de 10 kilovatios no tienen rebaja del IVA. Y diríamos, ¿y por qué? ¿A ellos no les ha subido la luz? Ah, pero que les fastidien. Y seguro que sale por aquí alguna persona así muy comunista y dice, son los malvados ricos, que se fastidien, que ellos siempre están robando. Vale, bueno, pues resulta que por encima de esos 10 kilovatios quienes están, el 75% de las empresas. ¿A quiénes contratan las empresas? A todas las personas del planeta, ¿vale? Por lo tanto, si yo a las empresas les torturo con un IVA mayor que va a ocurrir, se llama paro. Esto lo explico como de Triqui y Coco, a ver si lo entiende Teresa Rivera, ¿vale? Han dejado fuera el 75% de las empresas. ¿Dónde lo van a repercutir en un momento de crisis? Pues o en los salarios, o en la creación de empleo, o en el empleo ya existente. Pues esa es la gracia que han realizado. ¿Ustedes se imaginan si tienen una tintorería, qué van a hacer? Con la plancha, ¿cuándo la van a aplicar? Pues lógicamente a las horas de mayor coste, ¿verdad? Y encima no les rebajan el IVA. Si ustedes tienen un bar, tienen que estar con la cafetera para arriba o abajo, con las cocinas, tienen que estar con el microondas, ¿cuándo lo van a aplicar? Cuando no hay clientes, ¿en serio? Este es el conocimiento económico al que ha llegado este gobierno, ¿no? Pues evidentemente a todos esos les golpea las horas, valle, alta, no alta, monte, etcétera, les golpea todo y encima les golpea que no les baja el IVA. Siguiente punto, solamente durante seis meses, ¿y luego qué ocurre? Ah, luego ya es normal pagar una barbaridad por la luz. Toma ya pedazo de explicación, como diría Teresa Rivera, sistémica. ¿Vale? Vamos con el tercer punto. Solo, atención a este punto, mientras que el precio esté, el precio de la energía por encima de los 45 euros megavatios hora. Y digo yo, ¿y si vuelve una situación medianamente normal, que luego lo vamos a ver, el IVA ya deja de ser una auténtica barbaridad? ¿Un IVA del 21%? Ah, porque los precios sean más bajos, que yo siga pagando un tipo que es una brutalidad, ha dejado de ser una brutalidad. Está bien, hombre, el tipo de razonamiento socialista está muy bien. Vale, y ahora ya vamos con la simulación de cuánto se rebaja. ¿Vale? Atención, este dato que lo ha calculado la OCU, lo han calculado un montón de expertos, 6 euros mes. En el recibo de la luz medio, 6 euros mes. Hacemos un simple cálculo, muy básico, 6 por 6. Aquí a lo mejor Pablo Iglesias se nos pierde, ¿qué le vamos a hacer? Pues 6 por 6, 36. Ahí estamos. 36 euros de rebaja, omito las comparaciones gloriosas, como lo de que le están diciendo que es muy rácano a Isabel Díaz Ayuso por 14.500 euros, a las madres de menos de 30 años. Bueno, eso les parece muy rácano, esto les parece una pedazo de pasada de medida. 36 euros, pero ahora vamos a ver cuánto está subiendo el recibo, a ver si los 36 euros compensan algo o es una tomadura de pelo sideral. ¿Vale? ¿Cuánto ha subido el recibo de la luz? Bueno, la previsión de cierre de junio con los datos que tenemos es de que este mes de junio haya subido de 60,58 euros el recibo a 86 euros. Una subida de 25,42, en un solo mes prácticamente se habría comido ya la subida, en la rebaja del IVA, en un solo mes. Si lo calculamos y lo multiplicamos, a lo largo de 6 meses nos habrá subido 152,52 euros y los parches del señor Sánchez son de 36 euros. Creo yo que incluso en el Partido Comunista 152 es claramente más que 36, creo yo, no lo sé. Por lo tanto, y digo yo, ¿dónde está el parche, señor mío? O sea, esto es una tomadura de pelo sideral, pero es que cuando acabe este parche, que es, repito, una tomadura de pelo sideral, se borra el parche y no hay ni parche. Y esto es lo que Teresa Rivera dice, no hagan ruido, estamos cambiando estructuralmente el sistema, por favor, déjenos trabajar, que los comunistas somos así, tardamos mucho y encima lo hacemos mal.